Advertencia, antes de ver esta reseña, recomiendo ver primero la del Devil May Cry 1. Hola, soy SuperLightSaber y hoy os traigo la reseña de Devil May Cry 3 Special Edition. Analizaré primero el juego como lo hice en la primera reseña y haré un análisis más profundo. Devil May Cry 3 fue un juego creado por Capcom en el año 2005 y en el año 2006 sacaron la Special Edition con novedades y cambios que serán explicados al final de la reseña, ya que voy a empezar reseñando el juego como si no fuera Special Edition. Esta vez también analizaremos a lo Hardcore Gamer. Jugabilidad Manejar a este Dante supone un paso atrás respecto a lo que vimos en el primero. Los saltos no son tan fluidos y para hacer el salto de pared, Dante se detiene en esta antes de hacer el segundo salto. Lo que hace que en las zonas de plataformas de este juego fallemos varias veces debido a las animaciones de salto. Mientras que en el primero era una delicia. También está el sistema de gemas y objetos del primero, con prácticamente las mismas cosas. Un aspecto original es que en el primero las gemas tenían una cara, pero eran todas iguales. En este juego las gemas tienen distintas caras, incluso las estrellas vitales e infernales, y están muy bien diseñadas. En este juego el aspecto más trabajado es el combate. Como es un juego de acción, es lo más importante. Dante ahora tiene distintos tipos de armas. Bueno, iremos recogiendo varias a medida que progresemos en el juego. Y todas se manejan diferente. Además, tienen buenos combos para que puedas variar. Este juego tiene además un sistema de puntuación de los combos, como el primero, pero en este caso está mejor diseñado, ya que puntúa en función de lo que vas variando. Quiero decir que está más enfocado a los jugadores hardcore, porque puntúa según la variedad, no simplemente lo largos que sean los combos. Si solo machacamos el botón de golpear, nos darán muy pocos puntos. Otra novedad son los estilos. ¿Qué son los estilos? Pues simplemente lo que Dante hará cuando pulsemos alguna combinación de botones en la que esté implicado el botón círculo. Los estilos son muy diferentes entre sí. Lo malo es que solo podemos tener un estilo equipado, y no los podemos intercambiar en cualquier momento. Pero como cada estilo viene asociado a un tipo de jugador, normalmente usaremos el que se adapte a nuestro estilo de juego. Que no se me olvide decir que seguimos teniendo el sistema de esquive del primero intacto. El juego está estructurado por misiones, como el primero. Podemos empezar la misión o ir a potenciar antes. Con las gemas rojas como dinero, compraremos habilidades y objetos que nos serán muy útiles. Además, podremos cambiar de estilo. Por ejemplo, también podremos hacer estas cosas con las estatuas divinas, que estarán mientras jugamos una misión. Lo normal es que aparezcan antes de un jefe final. El juego, mientras estemos en medio de una misión, tiene escondidas misiones secretas, como el primero. Para jugarlas, hay que buscar bien mientras juguemos. Normalmente delatará su posición a algún objeto o puerta sospechosa. Simplemente hay que apretar el botón de acción, es decir, el círculo, y empezará la misión. Al acabarla, volveremos justo al punto donde habíamos encontrado la misión secreta, y podremos continuar con la principal. Al terminar la misión, el juego nos puntuará como en el primero, con una letra de menor a mayor puntuación. La diferencia es que este juego es más exigente para puntuar que el primero. Lo hace según el tiempo, las gemas rojas recogidas, los puntos de estilo, el daño recibido y los objetos utilizados. Y a cada uno de estos apartados les pondrá una de las letras que he mencionado antes. En este juego se ha implementado un sistema muy bueno de selección de misiones, que es un panel que nos permite seleccionar la misión y la dificultad, por lo que podremos jugar las misiones ya superadas cuantas veces queramos. Es bastante alta, incluso en modo normal. Si eres un jugador casual que piensa que los God of War, los Assassin's Creed, los Batman son difíciles, vas a reventar el mando contra la pared en la tercera misión. Ya que este juego no está hecho para los jugadores casuales. Al empezar el juego desbloquearemos el modo difícil y al acabarlo en difícil nos darán opción de jugar al modo Dante Must Die, igual que en el primero. Los enemigos no nos van a dar treguas y no nos vamos a poder relajar en un combate. Lo malo es que este juego no es tan difícil como el primero, es decir, el tercero es más difícil en modo normal y difícil, pero al jugar en Dante Must Die es bastante más difícil en el primero. Enemigos Este juego en apartado de enemigos es un retraso con respecto a los vistos en el primero. La mayoría son los típicos demonios humanoides con guadaña y tienen solo uno o dos ataques fáciles de esquivar. Además que estos están hechos de arena, mientras que en el primero había más variedad y tenían varios ataques. Algo novedoso es el ajedrez maldito. Imagínate peleando contra peones y alfiles, pero siguen teniendo dos ataques. Algo mejorado con respecto al primero son los enemigos finales. Hay más que en el primero y en la mayoría de misiones nos enfrentaremos a uno. Lo bueno también es que ninguno se repite, excepto el villano principal de este juego, Virgil, uno de los villanos más carismáticos de los videojuegos. También tienen un buen repertorio de ataques para hacer que lo pasemos mal. Lo malo es que siguen teniendo menos que en el primero y son más fáciles de derrotar. Animaciones Igual que el primero, excelentes. Vuelve la captura de movimientos para personajes humanoides, pero se nota que hicieron a los demonios con guadaña todos humanoides para ahorrarse el dinero y tiempo de tener que animarlos a la antigua usanza. Las marionetas del primero siguen siendo mejores. Se nota también que centraron el trabajo de animación para los jefes finales, ya que estos sí desbordan calidad. La cámara sigue siendo fija, pero en este juego está mejor hecha y ya no molesta el pelear. En algunas zonas, sobre todo de plataformas, podremos moverla bien para ver dónde queremos ir. Ambientación Es medio urbana, medio gótica, habiendo más de la segunda. Queda muy bien. Lo malo es que ha perdido el toque de survival horror, el primero, que quedaba tan bien. Además, en este juego los enemigos normales no intimidan en absoluto. Se supone que los demonios deben asustar, no dar risa. La música también ha perdido el toque de survival horror y es tranquila cuando no estamos peleando y cuando luchamos es rápida. Es metal y en los jefes finales que la tienen de fondo a la pelea se vuelve más emocionante. Ahora toca... Dante Este Dante es muy diferente del primero, es mucho más occidental y hace chistes todo el tiempo, la mayoría sin gracia. Ahora sí. Si el del primero se burlaba de los enemigos, este les hace quedar en ridículo a todos. Este Dante ya no es nada serio y ya no es tan sentimental. Si acaso se vuelve un poco así por el final del juego, pero en casi todo el juego está de broma siempre. Su diseño es más macarra y mientras pelea está soltando gritos de estilo... En el primero soltaba gemidos de tipo duro y mientras peleaba se notaba más el poder de los golpes. En este se ha perdido esa sensación, por ejemplo en el primero cuando consigues Ithrit, los guanteletes para pegar con tus puños y patadas de fuego y pegas a los enemigos cargándolo dices... Joder, las hostias que se están llevando y eso les ha dolido muchísimo. Sin embargo en el tercero pegas con los guanteletes de este juego, que no los voy a nombrar para no spoilear. Simplemente no notas el poder, no notas la potencia del golpe. Te quedas como... Bien, le he golpeado. Sin embargo este Dante cae bien. A mi me encantó, porque era como uno completamente distinto, pero prefiero Dante del primero. Su doblaje en este juego y en cualquier otra aparición de Dante en otro videojuego, como el cuarto o el Marvel vs. Capstone 3, está hecho por Juven Langdon. Queda perfecto para el Dante de este juego. También es un buen actor, como Kumbus, y no sobreactúa. Transmite perfectamente la personalidad de Dante de este juego. No hay más que decir. Duración y extras. Es un juego de duración estándar. Unas 15 horas si juegas la primera vez. Pero el juego es muy rejugable, ya que tenemos los distintos niveles de dificultad. Además empezaremos cada nivel de dificultad con todo lo que ya teníamos recogido. El juego ofrece buenos extras, diseños alternativos de Dante para jugar, que también tendrán sus nuevas características, una galería de imágenes, las escenas de vídeo de las misiones que hayamos superado, un final extendido que se activa al matar a 100 demonios o más en el transcurso de los créditos, y otra galería de vídeos que incluye diversos tráileres y algunos vídeos de tipo making of, que son muy interesantes. Lo malo es que las galerías de imágenes y vídeos y los diseños alternativos de Dante, hay que desbloquearlas cumpliendo requisitos como pasar el juego en cierta dificultad o pasar todas las misiones de algunas con un determinado rango. Ya sabéis, las letras. Historia. Como en la reseña anterior, no voy a decir cosas de la historia, ya que la mayoría de las reseñas tienen tendencia a spoilear con todo. Esta historia es bastante más compleja que la del primero, con más personajes, muchas más escenas de vídeo, que por cierto, la mayoría son hiper mega ultra espectaculares, muchos más diálogos muy bien actuados, un buen final, vamos, que está muy bien hecha, y vale la pena enterarse de ella. Gráficos. Este juego tiene bastantes buenos gráficos para ser de PS2. Este apartado envejecido muy bien. Los escenarios y personajes tienen más detalles, y el pelo de Dante ya se mueve algo. Las texturas también están muy bien, y las expresiones faciales son tan excelentes como en el primero. Lo malo es que debido a ausencia de la atmósfera terrorífica, los detalles no se aprecian tanto como en el primero. Este juego es menos sólido gráficamente. Sí se notan algunos efectos, como el de fuego, que son muy malos, y es imposible no darse cuenta de su baja calidad. Extras de la Special Edition. Pues no son pocos. Para empezar, el primer extra que se hace de notar es que antes de empezar el juego, podemos elegir dorada o amarilla. En amarilla, jugamos el juego con el sistema de los puntos de control del primero. Con gemas amarillas limitadas. En cambio, dorada nos deja continuar si morimos siempre que queramos, sin limitaciones, y comprando gemas doradas, podemos resucitar justo donde nos han matado y seguir como si nada. Seguramente, los desarrolladores lo hicieron para que los jugadores más malos pudieran jugar al juego sin reventar el mando. Otro extra es que el modo normal y difícil de esta edición es más fácil que en la edición normal. Por ello añadieron un nuevo modo de dificultad. Muy difícil, para regular la diferencia de dificultad. El modo Dante Must Die sigue siendo igual de difícil que en la edición normal. Otro extra es que hay un nuevo modo de juego, el Palacio Sangriento. Este modo es básicamente el Survival Mode. Avanzamos fases cada vez más difíciles hasta llegar a la última. No podremos potenciar una vez empezado el modo. El extra más notorio es que ahora podremos jugar todo el juego como Gurgel. No es simplemente un nuevo aspecto, sino un personaje completamente nuevo. Tiene sus propias armas, sus propios diseños de menú. Lo malo son dos cosas. Una es que jugando con Gurgel no hay una nueva historia, solo dos escenas muy espectaculares al principio, que en realidad son lo que ocurre antes de lo que empezamos a ver jugando como Dante en su primera escena. También nos demuestra que Gurgel es más poderoso al jugar que Dante y lo notaremos rápidamente. Gurgel también tiene sus diseños alternativos como Dante y si habéis jugado el primer Devil May Cry, el nuevo diseño de Gurgel os resultará muy familiar. Conclusión Habrás notado que he comparado este juego con el primer Devil May Cry. Eso es porque esta reseña tenía intención de ser al mismo tiempo una reseña y una comparación entre el primero y el tercero. Este juego vale tanto la pena como el primero si te gusta la acción. Además, es más largo y con más contenido. Mejor píatelo con la HD Collection. ¿Cuál es mejor? Pues son igual de buenos ya que uno tiene lo que al otro le falta. Si te tiras la HD Collection ni te acerques al segundo a no ser que quieras ver mierda en estado puro. Yo lo pasé solo por ver la historia. No hay nada que se salve de ese juego. Nada es bueno. Bueno, me despido y la próxima reseña que voy a hacer será Bayonetta. Let's rock, baby.